Muy bien, continuamos. Uno estropea con lo que habla, la buena música de recién. Es una cuestión así de irrespetuosa nomás. Vamos y presentamos a Simena Ratón y es precandidata en la legislatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ella también, por honestidad y coraje, y ella también es de la Alameda. Gracias por estar. ¿Cómo va? Gracias a ustedes, muy bien, muy bien. A ver, ¿estamos prendidos? Ahí estamos, ahora sí. A ver, hablamos cuando arrancábamos con gente de otra expresión política en Provincia de Buenos Aires y es como que uno confluye permanentemente en temas muy parecidos. Y que todo tiene que ver con la inseguridad en la que se vive, una cuestión económica que cada día es más preocupante, desde la macroeconomía a la economía de bolsillo, del vecino, del ciudadano común. Pasando por todo, porque hace un rato hablaron los chicos de La Salada que fue el quinto incendio en siete años, extraño. En un ratito hablaremos con gente, con compañeros que trabajan en PepsiCo. Y sí, uno podría sumar todos los días gremios, todos los días cuestiones salariales, todos los días compañeros que se quedan sin trabajo y que reclaman condiciones justas también. Y es una cuestión de agotamiento. Uno dice, viene fulano hoy para hablar de... y lo despidieron. Viene fulano para hablar de... y mirá, se quedan sin labor. O viene para... y porque no aguanta más. Y viene porque lo mataron. Pero viejo, son todos los mismos temas. Es como que vos pusieras un tape y cambiás la cara de la persona. Así es. Pero es así, ¿y hasta cuándo? Así es, y mirá que interesante lo que decís, porque nosotros... Yo milito en la Alameda, además soy militante sindical, así que sabemos lo que tenemos que ayudar todos los días organizándonos y resistiendo algunas cosas. Y justamente por eso, desde lo social, desde lo sindical y también desde lo político, nosotros venimos laburando y poniendo el grano de arena por lograr la máxima unidad en la acción frente a estas cosas. Porque como vos bien decís, hay cosas que no son comunes y no importa lo que vos pienses a quien vote, no son comunes. Y creo que frente a un gobierno absolutamente despiadado, necesitamos, cuesta mucho, pero necesitamos todos, trabajar por la mayor unidad en la acción. Y por eso desde lo político y de cara a estas elecciones, nosotros estamos muy contentos de que en la ciudad de Buenos Aires hayamos podido parir un frente único donde confluyen 19 partidos, donde van a disputar tres listas. Es casi la única paso de verdad que va a haber en la ciudad de Buenos Aires, que es el frente unidad porteña. En este mismo entendimiento, digamos, obviamente tenemos matices, obviamente vemos algunas cosas diferentes, pero en lo central tenemos un acuerdo y creo que ha sido una enorme alegría y es una importante puesta para los porteños poder votar diferentes expresiones del campo popular y de los que estamos resistiendo esto para estos pasos, digamos. Nosotros vamos con mucho orgullo y con mucho entusiasmo en nuestra lista Honestidad y Coraje, que la encabezan el compañero Guillermo Moreno para Diputado Nacional y Gustavo Vera para Legislador y a los cuales acompañamos... Se han juntado dos luchadores. Se han juntado dos luchadores, dos locos lindos, más lindos que como los pintan los medios o los grandes multimedios. Y bueno, nuestro nombre tampoco es casual, digamos, ¿no? Creemos que no solo es importante estar de acuerdo en el qué, sino que también es muy importante que impronta el quién y el cómo para llevar adelante esto. Pero además nosotros, todos nosotros, este colectivo que hemos conformado Honestidad y Coraje, no estamos pensando esta elección como una mera y simple elección de medio término, ni la estamos militando por el cargo en sí mismo. Muy por el contrario, nosotros lo vemos como un proceso porque en esta descripción que vos hacías, en los casos que hemos escuchado antes y en lo que todos los días seguimos desde la macroeconomía hasta la cuestión social, creemos que estamos arriba de una bomba financiera, de una bomba social, que esto es más volátil de lo que parece y que esto se puede ir al demonio más pronto de lo que parece y no porque alguien esté desestabilizando, sino por las propias políticas que el gobierno lleva adelante. Uno, cuando vos decís esto y lo dicen todos, en todo caso desde el periodismo también se dice de otra forma, te acusan de desestabilizador, de casi levantar una bandera de queremos que el gobierno se caiga, queremos que la democracia se vaya. A ver, sería poco probable decir que si quieres subvertir un orden constitucional cuando los que obviamente hablan son los políticos, o sea, no salió a hablar un teniente coronel, un capitán, un aviador, sale a hablar la gente de lisis, sale a hablar la dirigencia política que tiene la obligación de hacerlo, que tiene el derecho de poder hacerlo y que marca las diferencias también. Sería fantástico que todos consiguieramos y que todos serían armoniosos, que no hubiera una famosa lista única a nivel nacional para todos. No la va a haber, nunca la hubo en definitiva, porque el hombre que vive en sociedad tiene estos matices de hecho. Ahora, la diferencia está en políticas claras contra políticas absurdas, cuestiones que se caen de maduro contra cuestiones que hacen directamente a, a ver, la gente no puede comer, la solución tiene que ser ahora, no el proyecto que vamos a definir en diciembre, ustedes van a ver en diciembre del 2019 qué bien que van a estar. Sí, los que queden, los que duren, porque si yo hoy, yo veo a los chicos ahí, las chicas de PepsiCo y me dan muchísima bronca, muchísima bronca, no porque vengan ellos, sino por la situación por la que pasan, pero tiene que ver con, a ver, hace menos de un año Macri inauguró una fábrica en la provincia de San Juan. Bueno, acaban de despedir a 100 compañeros. Cortito, acá no es una cuestión de hacemos campaña por, no, es lo que tiene que ver con la actualidad pura, 115 trabajadores, Vialidad Nacional y la empresa nunca se pusieron de acuerdo, ¿qué hacemos? Cerramos la empresa, arrancamos a 115 personas, hoy, ahora, en San Juan. Entonces, va a pasar esto que dentro de unos días van hasta los compañeros de San Juan tratando de venir a Buenos Aires para hablar con algún delegado del Ministerio de Trabajo para ver si alguna vez recuperan el laburo o en todo caso la terciarizan, cosa que no quieren, cosa que no la dejan ser una organización de trabajadores comunes como los del BAUE, porque están tratando todos los días de socavarlos, para más de lo mismo. Todos los días sumamos gente, sí. No, quería acotar, viste que los presos tachan en la pared y a uno. Acá, el gobierno nacional va tachando de a cien. No, de a cientos por día. Por eso, por eso. Pero por eso, nosotros, yo lamentablemente alguna vez se lo repito, nosotros terminamos todos los días viernes con 1.500 o 2.000 despidos y un caso similar en suspensiones. Así es. Entonces, cuando yo veo que llegamos a fin de mes con 6.000 despidos, 7.000 despidos y otros tantos en suspensiones, ¿cómo después me arman que la economía creció el 3,3%? ¿Cómo me dicen que la inflación está pum para arriba? ¿Que vamos a tener un dólar? Digo, al dólar, hace un rato salieron a comprarlo, le bajaron casi 30 y pico de centavos. Ayer llegó a 18. No, casi 18. Ayer llegó a 18. Ahora está en 17,60 y monedas. Pero allá llegó a 18. Entonces, vos escuchás a la gente de la rural, que es un buen número 18, porque así no sirve para exportar. Decirle a la persona de la Ferrer, de Wilde, de acá de 11, de Monserrato, de Constitución, o a los chicos de otro lugar, si queremos un dólar a 18. Primero, fijémonos si alguno de todos tiene un dólar encima en este estudio. No, no. Ni el de la suerte me queda. Pero por eso. Ni que cuando te regalan una bicicleta te guardas un dólar. Pero ese es el problema. Pasa por ahí. Mirá, lo único que está subiendo son los despidos, lo único que están subiendo son los precios de la canasta de África, lo único que está subiendo es el descomunal endeudamiento externo que en un año y medio de gobierno ya superó a toda la dictadura junta, para además terminar con algo inédito en el mundo, que es un bono a 100 años, es decir, hipotecar ya cuatro generaciones. No, el bono a 100 años fue un golpe así en el medio de la cabeza. Y lo único que está subiendo y lo que es un negocio para los buitres de afuera, hoy por hoy, es la especulación financiera, con las LEVAC, digamos, donde todos los meses estamos agarrándonos los pantalones porque no sabemos, primero, si renuevan todo es porque se lo están llevando todo afuera. Claro. Y si no renuevan estamos en una situación medio catastrófica. Porque además, a ver, ¿a qué apuesto? A invertir, le apuesto al crédito de la PYME y le doy condiciones de trabajo como crédito blando, ayuda financiera, le descuento impuestos, le doy un plan de fomentación, armo un parque industrial que no sea, los empujo para un lado y jodense, arreglensela como puedan, y el parque industrial lo motivo o voy a la bicicleta financiera. Bueno, claramente hay toda una orientación para el saqueo, para el saqueo en todos los órdenes. Y además, con el tupé del gobierno de todas las, disculpame la palabra, guachadas nuevas que hacen, se las atribuyen a la supuesta herencia del gobierno anterior. Pero, pero en la ciudad, no tienen herencia, porque antes estuvo Macri y antes estuvo Macri. Y en esta ciudad, la más rica del país, la que produce el 24% del PBI, la que tiene el presupuesto más alto, pero por 20 veces que el resto de las localidades, de 3 millones de porteños, tenemos 1.100.000 que están entre indigentes, bajo la línea de pobreza y lo que llaman, estos son datos de la ciudad, y lo que se llama clase media frágil, es decir, aquella que una hora extra menos y ya bajan a la línea de pobreza. Es decir, con la herencia de Macri, que antes fue Macri, en la ciudad más rica del país, tenemos 1.100.000 porteños que no llegan a fin de mes, tenemos todavía, desde la semana pasada, los vecinos del conventillo de La Boca desalojados durmiendo en carpa en la puerta porque no hay una sola solución, tenemos un aumento escandaloso de gente en situación de calle. Entonces, la verdad, basta de ver eso. Yo el otro día hablaba con Tati y me conmovió el tema de toda la cantidad de gente que está en la calle. Ah, es infernal. En el centro sur de la capital, en los barrios sur de la capital, obviamente por ahí se extiende en algunas otras zonas puntuales. Y yo soy de la zona, yo soy del barrio. Y no lo vi nunca. Y preocupa. Y me preocupa, a ver, y lo aclaro, me preocupa no, porque a ver si cuando paso por ahí alguno me quiere chorear. No, 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 no lo veo. Los que están durmiendo en la calle no es porque son chorros, es porque no tienen ni para la pensión. Así es. Entonces, ya gatas juntan para comer una vez por día o viven directamente de la caridad. Así es. Entonces, eso que pensamos que no estaba o que ya no estaba o que uno puede llegar a tolerar en una expresión muy mínima de porcentajes porque pasa en todo el mundo, aunque uno no lo quisiera en el propio, se expande todos los días. Es lo que vos decías antes. Hay una tabla de valores y de porcentajes que comienza a subir siempre para un mismo lado y bajar siempre para el otro. Porque en realidad estamos los ciudadanos, los laburantes, los que habitamos esta ciudad y este país, que somos gente de bien, que nos conmovemos cuando un hermano la está pasando mal y están estos muchachos que no solo no se conmueven por nada, sino que hacen todo lo posible por expulsar cada día más a toda la gente pobre de la ciudad para poder hacer unos fabulosos negocios inmobiliarios de toda índole, que es lo que está pasando hoy, lo nombro porque es un caso candente, siguen en la calle las familias de La Boca, donde el gobierno instaló y pretendió instalar en los grandes multimedios que el lugar tiene peligro de derrumbe, lo cual no es cierto, entramos, lo filmamos, fueron los arquitectos, no es cierto, sino que es la excusa perfecta para mandarlos de lo posible del otro lado a la General Paz y poder avanzar en ese enorme plan turístico de unir Puerto Madero con Caminito. Eso importa muy poco las 35 familias, los 40 pibes que están hace una semana bajo la lluvia y con solamente el apoyo de las organizaciones. Y además te lo mandaron, lo que decíamos estos días, te los mandan al padre y a los hijos a los varones a un refugio, a la madre y a las mujeres, o sea, además de la desgracia... Te ofrecen paradores que disgregan la familia. Exactamente. Te parten la familia por la mitad, con lo que además nunca se pudo solucionar todavía, que es el cómo se conviven los paradores con las cosas que pasan en los paradores. Y la gente que nos vino a contar aquí cómo viven en un parador, esas horas que van, en donde hasta ponen en riesgo su propia vida. Así es. Entonces, los controles, si tenemos... A ver, muchas veces uno dice, ¿por qué a eso que cobran los planes y esas cosas? ¿Por qué no los mandan? Bueno, mándenlo, muchachos. Mándenlo a hacer censo y van a saber qué bien que está la ciudad en muchas cosas. Y se van a dar cuenta que no es así. Ayer había una frase, vos sos mujer, acá veo chicas por ahí, después le traslado la pregunta a todas esas, que ayer nos conmovió y fue motivo de discusión en el resto de todos los programas, porque lo contamos nosotros aquí primero. Esto de la expresión de Lucía Gala. Que... A ver... Bastante increíble ella que tiene un hogar de niños, ¿no? Que tiene un hogar para chicos, que encima tiene 24 o 25 chicos y que tiene... Espera y lo tiene... A ver, decir que las chicas se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo, es como que me lo estuviera diciendo Videla. Ah, es de una barbaridad increíble. Honestamente creo que es una desproporción tal cuando la situación uno la ve, que la gente no tiene nada. La asignación universal debe ser de mil pesos o algo por el estilo. Yo le preguntaría... Mil? ¿Ahí? Mil quinientos. Mil quinientos pesos. Yo le preguntaría a él, a la señora Lucía, si ella piensa, y si así lo piensa, se va a quedar sin vender muchos discos o compactos. Porque ella dice que las chicas se embarazan por esos mil quinientos pesos. Cuando creo que no entiende que lo que cuesta mantener un nene es desde el minuto que nace. ¿Quién habló antes de pañales y de leche? La señora de la saladita. Bueno, pañales, leche, atención médica. Mil quinientos pesos se te valen dos días. Dijo que él necesitaba quinientos para todo eso. Quinientos por día. Mínimo. Como mínimo. Como mínimo por día. Multiplicado por treinta. Te voy a dar un dato de la ciudad. Para que tengamos una referencia, hay una estadística que plantea que para que una familia viva dignamente, dignamente, tiene que ganar por lo menos mil pesos por día. Imposible. A cuando tenés un promedio salarial de 10, 11 lucas. Menos de la mitad. Bueno, volvemos a eso. Por eso tenemos un millón cien mil porteños bajo la línea de pobreza, digamos claramente. Por eso yo como decía antes con la gente de todo el pueblo de Buenos Aires y me olvido de los jubilados. Estas frases aberrantes, casi de un gorilismo estúpido, de ignorancia supina. Pero por eso, yo decía que esta mujer no puede decir esto. También hablan de esos corazones que están marchitos, que están cerrados, ¿no? Siempre me acuerdo cuando hacíamos con Bergoglio las misas en constitución contra la trata de personas y demás. Que he participado de muchísimas. Y él siempre apelaba al pasaje donde la pregunta es, ¿dónde está tu hermano? Claro. Digamos, no estamos mirando al otro desde un lugar de hermano. Y esto lo expresan desde el arte, desde el periodismo, desde la política, un montón de señores. Desgraciadamente que suelen ser los mismos que atacan a Francisco todo el tiempo sin entender que es un guía espiritual para el mundo y que es el argentino más importante de todos los tiempos, ¿no? Además se lleva, se lo trata obligatoriamente casi de enmarcarlo en frase política. Efectivamente. Es como lo tenemos que enmarcar. Entonces es, el Papa es peronista, ¿no? El Papa es el Papa. Y si es peronista, que sea peronista. Es un problema. Y si es de izquierda, que sea de izquierda, que sea de donde sea. Pero no podemos a la distancia, a miles y miles de kilómetros, esperar que lo que el Papa dice el miércoles o el domingo en sus dos homilías o en el Angelus termine siendo, no, le está hablando a fulano. No, le está hablando al mundo, muchachos. Bueno, pero eso tiene que ver con ese ombliguismo. Y la verdad, Francisco siempre resalta algo que no es el único que lo dice, pero es la voz más escuchada del mundo, que la verdad hay que meterse en política. Porque la política es la forma más alta de caridad. La política bien entendida. Claro. Y creo que en ese sentido... Es mejorar las condiciones. En ese sentido me parece que todos los que tenemos esa vocación, desde ese lugar debemos desarrollarla. Los otros, los que se meten por guita, como decía Mujica en el Uruguay, más vale no se metan, muchachos. Sigan haciendo plata. Qué bueno hubiera sido tener un Mujica acá también. Bueno, bueno. Qué lindo hubiera sido. Pero hay que construir. ¿Sabés a cuánto acomodaba? No, yo creo que hay mucho dando vuelta, muchos dirigentes y referentes dando vuelta. Y nosotros creo, con mucho orgullo lo decimos, tenemos varios de esos en nuestras listas. Está llena de dirigentes sindicales, sociales de toda la ciudad. Y tenemos dos cabezas de lista que hablan por sí solas su trayectoria. Insisto, más allá de la demonización atroz de la que son víctimas, sobre todo Guillermo. Son dos personas que se entregan todos los días a esto que es la forma más alta de caridad, que están o han estado en la función pública y han entrado como han salido, que no tienen una sola causa por corrupción. Que han, en el caso de Guillermo, cuidado durante muchos años la mesa de los argentinos, esa que hoy cuesta poner en el plato cosas adentro. Y otro que también predica con el ejemplo desde la ciudad, tanto en el control de las estafas cotidianas del PRO, como en el impulso de una cantidad de proyectos y de denuncias que tienen que ver con mejorar la seguridad, la calidad del trabajo y demás. Así que, desde Honestidad y Coraje, en el Frente Unida Porteña, lista 501C. Con alguno de estos conceptos que pude verter y con mucho calor en el corazón, nosotros apostamos a ser los que ganemos las PASO de este frente para ponerle esta impronta, atendiendo no solo al cargo, ni siquiera por encima al cargo que disputa cada uno, sino tratando de plantar una bandera en este proceso, porque la cosa viene complicada y vamos a necesitar mucha honestidad y mucho coraje para enfrentarlo. Totalmente, sí, mira, vamos a seguir hablando y van a seguir otros compañeros otros días. Muchas gracias. Gracias por estar, gracias por esperarnos. Gracias, muchas gracias a usted.